Vamos al swing, vamos al sendeco, joyo, reciban un saludo de su amigo el símbolo quien le habla en esta ocasión lo mejor del gallo en vivo, complaciendo mi gente buena en San Juan, Puerto Rico, San Dulce, Lodomi, Riqueño y en cualquier parte del mundo que se encuentre un fanático de esta gran gloria de la salsa a nivel mundial, el gallo, vamos al gozo, en Salsa. Música Me hace la muerte una noche y me abrazaba la vida jurándome en un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo, ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto, la luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces, he sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado Me he estrellado pero ahora, como nunca, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora Música No me detuve en el pared que la vida me había puesto, la luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces, he sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales y no quiero yo impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca, y por poco viene un burro y me sepulta He chocado pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora Me he llorado He chocado con la vida tantas veces, he sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida tantas veces, yo me preguntaba, pues no me acortaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado con la vida tantas veces, a mi gente le doy gracias a Dios Lo que paso, paso, como nunca sabe He chocado con la vida tantas veces, pero yo tengo para que vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado con la vida tantas veces, he tenido que aprenderlo Pero nunca, como nunca, por poco viene un burro y me sepulta He chocado con la vida tantas veces, mi familia se preguntaba, bendito, quien tuvo la culpa He chocado con la vida tantas veces, mi familia se preguntaba He chocado con la vida tantas veces, mi familia se preguntaba He chocado con la vida tantas veces, mi familia se preguntaba Si no te conforma Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de ser Si quieres Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar Que eres O me voy O me quedo O me voy O me quedo Te das todo O la verdad O me odias O me amas Que solo sabes tú Solo tú O me voy O me quedo O me voy O me quedo Yo no soy un adulto, lo decides ahora, si me quieres o no, ahí está la puerta, aquí Mi maleta, solo estoy esperando, lo que me digas tuyo, si no te conforma, mi forma de vida, si no te convence Si quieres a un hombre, o quieres ser libre, tienes la palabra, que quiero escuchar O me voy, o me quedo, me das todo o nada, o me odias o me amas, eso lo sabes tú, solo tú O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no Ahí está la puerta, aquí mi maleta, solo estoy esperando, lo que me digas tu O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno Que yo no soy un adorno para ti, tampoco soy un maniquí O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno O me voy, o me quedo, o me voy, o me quedo, si me va a orar O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno Ahí está la puerta, aquí mi maleta, me tengo que ir O me voy, o me quedo O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno Yo solo estoy esperando, lo que me digas tu, solo tu, solo tu O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno Si no te conforma mi forma de vida, si no te convence mi forma de amar O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno Si quieres ser libre, tienes la palabra que quiero escuchar Estás escuchando al símbolo En salsa Ella se hizo deseo, en una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo, era mucho más que eso Junto a su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas, como nadie lo había hecho Si esto no es amor, pero que es esto Y nos negamos a dejar estas albanas, repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero que es esto Ya no es preciso la noche, para quemarnos enteros Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, pero que es esto Y nos negamos a dejar estas albanas, repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero que es esto Ay, si esto no es amor, pero que es esto Y nos negamos a dejar estas albanas, repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Ella se hizo al deseo Si esto no es amor, en una noche de infierno Si esto no es amor, pero que es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor, pero que es esto Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo El gallo El gallo El gallo El gallo Y cabalgué sus entrañas Cuidado que te invito Cuidado que te invito Si esto no es amor, pero que es esto Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos, para quemarnos entero Si esto no es amor, pero que es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Me hace feliz Esta mujer es toda ternura Ella me llena de amor Estás escuchando a los tímbolos Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Siempre seré Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma Y tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma Y tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira quien te calme tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para ti Siempre Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Estás escuchando Al símbolo Este amor Este amor Este amor Este amor Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Hice todo el esfuerzo posible Y en la gente Traté de aturdirme Pero no No te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue Y me hostiga Pero es nuevas Y nuevos lugares No pudieron quitar Ni arrancarme Este amor Me controla Y me hechiza Yo quería escapar A dejarme Pero siempre Tú estabas Delante Este amor Yo No te pude olvidar Yo he tenido experiencias Y amores Y ninguna pasó De dos noches Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue Me persigue Y me hostiga Caras Caras nuevas Y nuevos lugares No pudieron quitar Ni arrancarme Este amor Me controla Me hechiza Yo quería Escapar A dejarme Pero siempre Tú estabas Delante Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor Este amor Que tú me has dado Anda loco Alborotado Este amor No puedo olvidarme Este amor ¿Cómo me voy a olvidar? Este amor Si ya me tiene el corazón Ay, romado Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo apartarme No puedo vivir sin ti Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Hice el esfuerzo posible, este amor Entre gente traté de aturdirme, pero no Este amor, no puedo olvidarme, este amor Viviendo el presente, este amor El futuro y el pasado no existen Este amor, no puedo olvidarme, este amor Pero que no, 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 no Pero que no, 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 no Yo no puedo olvidarme Este amor, no puedo olvidarme, este amor No puedo olvidarme de ti, amor No puedo apartarte de mí Este amor, yo nunca pude olvidarme de ti Este amor, el que me sigue, me sigue los pasos Este amor, he tratado, he tratado de olvidarme Este amor, yo quería tener mi libertad Este amor, el que me ha vencido Este amor, este amor Este amor, que me condena Este amor, este amor Estás escuchando, Ando, Ando, Ando ¡Es Salsa! Comprendo que fallé Pule todos tus encantos Fugue con tus sentimientos Y hoy me encuentro del cruzado Te marcaste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia, amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Mancho mi ropa al pensar Ya vaciamos el amor Un derroche de caricias y besos De ver juego en nuestra habitación Te extraño, mi amor Comprendo que fallé Pule todos tus encantos Fugue con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia, amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Yo mi ropa al pensar Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos Yo mi ropa al pensar que en mi ropa al pensar Yo mi ropa al pensar que en mis momentos Te extraño, mi amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Yo mi ropa al pensar que en mi ropa al pensar que en mi amor Me caeré Y solito, solito te daré Me mata la soledad Me mata la soledad Ay, tú te marchaste Ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Te marchaste Me mata la soledad Me mata la soledad Pero que mala, que mala, que mala Que mala, que mala, que mala La soledad duele durmiendo solo entre cuatro paredes Es que no puedo vivir sin ti, vida mía, no tengo felicidad Me envuelve la soledad sin ti, ahora me encuentro solo, solo porque tú no estás aquí Me envuelve la soledad sin ti, soledad del destino, que silencio hay en mí Me envuelve la soledad sin ti, y ahora como me extraño mi amor Silencio en la noche, desierta la cama Un cuerpo sediento, deseo que habla, un beso flotando, un río que cala Mis manos hambrientas, buscando recuerdos ni nada Intento sentirte, pero a mis ganas, vente en tu cuerpo, que toque en tu alma Sensual, yo te siento en mi cama Sensual, suavemente, delicada Sensual, levemente, asustada Sensual, tiernamente, entregada Dispargía que duele, amor que no muere, tu nombre rondando en cuatro paredes Espera que hiere, razón que me quema, la lluvia jugando junto a la ventana Mi pena Sensual, yo te siento en mi cama Sensual, suavemente, delicada Sensual, tiernamente, asustada Sensual, tiernamente, entregada Silencio en la noche, desierta la cama Mis manos hambrientas, deseo que habla, sensual Yo te siento en mi cama Silencio en la noche, desierta la cama Mis manos hambrientas, deseo que habla, sensual Sensual, suavemente, delicada Sensual Silencio en la noche, desierta la cama, sensual Un cuerpo sediento, deseo que habla, sensual Un beso, flotando un frío que cala, sensual Mis manos hambrientas, buscando recuerdos y nada Nostalgia que duele, amor que no muere Sensual, suavemente, sensual Suavemente, te tengo en la cama Sensual, suavemente, asustada Sensual, suavemente, asustada Tiernamente, entregada Estás escuchando al estímulo Tormenta que me das, locura, ternura y pasión Alimentas mis penas Haz que sienta la brisa de tu aire y aunque me mate Corra por mis penas Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión Tormenta de amor, elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor, arráncame de raíz Tormenta eres tú, la que me haces feliz Tormenta de amor, arrótame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta mojame los labios, quiero alimentarlos Con tu suave boca Aunque me ahogue con lluvias dispersas Ten ganas de amarme Con tu pasión loca Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión Tormenta de amor, elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor, arráncame de raíz Tormenta eres tú, la que me haces feliz Tormenta de amor, arráncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta de amor, tormenta eres tú Pero tormenta que me das locura y pasión Tormenta de amor, azota mi corazón Haz que se sienta la brisa Tormenta eres tú, de tu aire Y azota, azota mi corazón Tormenta de amor, azota mi corazón Pero mi vida y mi ilusión Tormenta eres tú, herédame con tu cuerpo No me tengas compasión ¡Era radio! Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, arranca Arráncame de raíz Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta de amor, azota mi corazón Eres tú, la que me haces feliz Tormenta eres tú, arrópame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta de amor, tormenta eres tú Mojame los labios, con tu suave boca Estás escuchando al símbolo No se puede negar, que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo andar a ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él Doble será la pena Doble cuando se piensa bien El engaño comenzó El engaño comenzó Sin darnos cuenta Ocultándonos de frente a la verdad Escapando de nosotros Poco a poco Nos fundimos en un mar De falsedad Cada cual tenemos mundos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Somos líneas paralelas que aunque quieran No podremos ya más nunca coincidir Pero que yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él Tú estás con él No me es el problema Será la pena Doble cuando se piensa bien Yo, yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú, tú estás con él Tú, tú estás con él Yo, yo estoy con ella Este es un doble problema Tú, tú estás con él Ay, que no se puede negar ¡Ey! ¡Doble! Tú y yo El engaño comenzó sin darnos cuenta No puede ser Escapando poco a poco Poco a poco nuestro amor Tú y yo No, que no No puede ser Tú y yo Repitiendo día a día el mismo error No puede ser Era tonto, era absurdo Tratar de salvar este amor Tú y yo Ya, ya no puede ser Estás escuchando Un símbolo Ahora contigo El mundo es distinto Me sobran motivos Para comenzar Ahora contigo Yo soy nuevamente Un hombre que siente Amor de verdad En tus brazos En tus brazos vuelvo a ser El hombre aquel Que antes fui Tú me has devuelto La alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Por realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma De la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio De mi horario Que no sea Para ti Solo por ti No hay espacio Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Todo es realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Ya el fantasma De la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio De mi horario Que no sea Para ti Solo por ti Ahora contigo Contigo Me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma De la noche Ahora tengo tranquilidad Ahora contigo A mí me sobran motivos Me siento feliz Para comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo Que siente amor de verdad Ahora contigo Contigo Me siento feliz Vuelvo a ser Ahora contigo El hombre aquel El hombre aquel Que a ti te supo querer Ahora contigo Solo para ti Me siento feliz Ay solo para ti Seré Siempre 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 Ahora contigo Contigo Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Oye Solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Yo soy tuyo Tuyo Tuyito Contigo Tuyo Listo capullito Contigo Contigo Me siento feliz Ay yo me siento en la gloria Contigo Contigo Que felicidad Contigo 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 Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Se fue Se fue Faltando Contigo 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 Tú me has devuelto El amor El amor El amor Contigo Por eso soy yo Hoy me siento contento Contigo Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo Estás escuchando Al simbolo En salsa Yo quisiera inventar palabras Que nadie ha dicho jamás Ponerte en un altar Y regalarte mi amor Conquistar tu corazón Y regalarte una flor Llenarte de mi pasión Que seas mi dueña total Amarte con ansiedad Que no te olvides amar Que el amor entre tú y yo Nunca se puede acabar Amor Amor del muero El que te ofrezco Amor del muero Amor Amor del muero Yo te daré Solo amor del muero Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando es el muero Cuando es el muero Cuando es el muero Déjate amar Ay, déjame amarte No esperes más Para entregarte Ay, déjame amarte Déjame amarte No esperes más Para entregarte Amor 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 del muero Entre tú y yo Solo amor del muero Solo amor del muero Amor 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 del muero Amor del muero Yo te daré Voy a inventar palabras Que nadie te ha dicho jamás Amor Amor del muero Porque yo quiero Yo te daré Porque yo quiero ser tu dueño Y tú mi dueño total Amor 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 Yo te daré Yo te daré Yo te daré amor Mucho amor del muero Dale pa' abajo Amor 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 del muero Conquistar tu corazón Yo te daré Yo te daré Y regalarte Y regalarte una flor Amor 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 del muero Yo te daré Yo te daré Amarte Con ansiedad Que no te olvides o más Amor 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 Yo te daré Que que Yo te daré Tú me darás Amor 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 Yo te daré Porque un amor como el tuyo y el mío Nunca se puede acabar Amor 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 Que que Yo te daré Yo te daré Estás escuchando al símbolo Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte yo y tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte No Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel Y tu aroma en mi piel A ti volveré Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte con Mi fantasía Y alegría Y alegría Y alegría A ti volveré Y quiero volver Y quiero volver A ti volveré Y vuelvo a ver Bendito Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Dale No me abandones Quiero abandones Ábreme tu corazón Quiero abandones Yo quiero tenerte cerca Quiero abandones Pa' que me des tu perdón Quiero abandones Te necesito A ti Volveré Estás escuchando Al símbolo Me despisto en esta noche Bailando en mi soledad Mi pareja es una radio El abanico El abanico y mi sofá Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy Donde estoy Ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista De su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo viendo mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al mío Despirando el tibio frío Haciendo nuestra oversión Un capítulo comienza Otro llega a su final Pues la vida es la novela Donde queremos actuar Cuando llegará el momento En que la pueda besar Arropar en sentimientos Y mi amor poderle dar Están apagando luces El telón vuelve a bajar Ha pasado otro capítulo Donde no pude actuar Seguiré con mi novela En mis sueños nada más Actuaré a cada momento Junto a ti sin despertar Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo viendo mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al mío Despirando el tibio frío Haciendo nuestra oversión Porque este amor Porque este amor Pertenece a una novela Es una novela de amor Es una novela romántica Porque este amor Pertenece a una novela Estoy solo Mi pareja es una radio El abanico y mi sofá Porque este amor Pertenece a una novela Donde me rodean Donde me rodean Las paredes Donde estoy Y ella no está Romántica Romántica Es una novela Porque este amor Pertenece a una novela Pero yo soy el protagonista De su amor Tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Y a romperle Y a romperle Sentimientos Y mi amor Pertenece a una novela Oye, tú sabes Que la vida Es una novela Donde todos Queremos Sanguar ¡Tremenda novela! ¡Oiga, director! ¡Vende la luz! Un capítulo comienza Es una novela Es una novela No llega a su final Es una novela Mira, tú sabes Que la vida Es una novela Es una novela Este amor ¿Vende? Oye, queremos actuar Es una novela Cuando llegará el momento Es una novela En que te pueda En que te pueda besar Es una novela Y es que soy Y es que soy El protagonista Es una novela De su amor Tan especial Es una novela Estás escuchando Al estímulo ¡Es salsa! Mírame Estoy como un loco Perdido detrás De tu amor Siénteme En cada rincón De tu cuerpo Donde he estado yo Créeme Que estar una noche Contigo Es un sueño fugaz Es llegar al mismo cielo Es como nacer de nuevo Es hacer el amor Y el amar Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De tantas cosas nuevas Que nunca conocías Quiero llenar tu vida Con la pasión Con la pasión que siento Quemándome en las penas Gritando desde adentro Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Tómame Como ve que buscas tu nido Y empieza a volar Búscame Yo soy ese hombre Que supo llegar más allá Amame Con esa pasión desmedida Que yo desperté Eres todo lo que quiero La mujer que yo deseo Eres todo y mucho más Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De tantas cosas nuevas Que nunca conocías Quiero llenar tu vida Con la pasión que siento Quemándome en las penas Gritándoles de adentro Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Quiero llenar tu vida Porque tu vida La encuentro vacía Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De muchas cosas nuevas Que nunca conocía Que nunca conocía Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Quiero llenar Quiero llenar tu vida Porque tu vida es la vida mía Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Créeme que estar una noche contigo Es un sueño pura Es un sueño pura Es llegar al mismo cielo Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Es como nacer De nuevo Es hacer el amor A la mar Quiero llenar tu vida Tómame como soy Escúchame Quiero llenar tu vida Porque a mi lado Porque a mi lado Te quiero tener Quiero llenar tu vida Estoy como un loco Perdido detrás de tu amor Quiero llenar tu vida Siénteme En cada rincón Quiero llenar tu vida Tu vida Que yo ahora encuentro vacía Quiero llenar tu vida Pero de mucha Pero de mucha alegría Quiero llenar tu vida De cosas nuevas Que nunca conocía Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida Con la pasión desmedida Estás escuchando Al símbolo Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor Que te brindo Que te brindo Te has robado mil besos de noche No hay pasión No hay pasión Condename Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadéname esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor No mi amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi De esta manera Quedarte junto a mi En este amor En este amor Mil billetes de amor Se desbordan En mis sueños Me encadenan esta pasión Yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir No mi amor No mi amor Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Mi sentencia junto a este amor No mi amor No mi amor Condéname Mi sentencia junto a este amor Yo botaré la llave Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi En este amor En este amor En este amor En este amor No mi amor No mi amor Yo te lo juro Yo te lo juro Yo botaré la llave Para que puedas quedarte Junto a mi En esta celda Condéname En este amor En este amor Yo te lo juro Que yo no quiero Fianza En este amor Que me liberé De tus cadenas Condéname Condéname a tu amor Yo te lo juro Condéname Condéname Cástigame Que de tu cárcel No quiero salir Por favor Condéname a tu amor Yo te lo ruego Si mi delito Es todo este amor Que te brindo Por eso Tengo preso el corazón El gallo Salsero Anda suelto Cuidado Cuidado De tu risa Condéname A tu amor Que de tu cárcel Yo no quiero salir Condéname A tu amor En esta prisión Del amor Yo me encuentro feliz Condéname A tu amor Pero Condéname No me tengas compasión Condéname Condéname A tu amor Encadenado Con tu pasión Condéname A tu amor Condéname Condéname Cástigame Condéname A tu amor Oye Yo quiero una perpegua Con tu amor Estás escuchando Al símbolo A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor